Se prepara ya la decimoprimera edición del Festival Templario en Jerez de los Caballeros con un grupo de personas que están trabajando en torno a ellos y el apoyo también del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros a través de la Concejalía de Cultura. Además, un festival que se presenta este año con novedades, con novedades importantes y también con trabajo previo que se viene realizando en estos meses atrás y con un grupo de personas que están implicadas de lleno, Virginia Borrallo, en este Festival Templario. Hola, muy buenas. Implicadas, no implicadísimas, esto es como todos los años de este Festival Templario al que nos estamos acostumbrando, que le hemos dado esa vuelta que ya hablábamos en años anteriores y cómo la gente está trabajando voluntariamente y este año nos hemos encontrado con una asociación que también se ha querido involucrar, que también ha querido venir a colaborar y a echar una mano y la verdad es que es de agradecer el trabajo que están haciendo porque la verdad es que es increíble las ideas que han tenido, cómo han conseguido movilizar a la gente y la gran implicación que están teniendo. Bueno, ahora la pretensión desde el principio, que fuera este un festival que a la larga tuviera su sostén en toda la gente, que desde diferentes colectivos de esta ciudad participaran y se implicaran de lleno y tomaran las riendas también de este festival. Sí, yo sigo apostando por ello y creo que está dando su fruto, creo que de verdad se puede hacer, sigo creyéndolo y yo creo que este año se va a demostrar pues un poco más, un poco más como con esa implicación de la gente del pueblo, como moviéndose todo, remando en el mismo sentido, esto puede salir de aquí, pues es un gran festival, algo que nada tendrá que envidiarle a los profesionales. Ahora hablaremos con ellos que nos van a desvelar algunas de las novedades también y de los trabajos que vienen realizando porque llevan ya meses, aunque se puede ver a través de las redes sociales, digamos no se ha hecho explícito hasta que llegue el momento de la presentación oficial de este festival, ¿no? Sí, bueno, hay muchas novedades este año otra vez, hemos ido añadiendo año tras año cosas nuevas y bueno, yo creo que este año pues hay muchísimas más cosas, empezando por lo más importante y el eje central de este festival templario que es la obra de teatro y por fin este año pues se ha podido estrenar con la ayuda, vamos, por supuesto de este nuevo grupo que se ha querido sumar al trabajo que se realiza desde el festival templario, desde la asociación del festival templario y bueno, están haciendo una labor impresionante que ya lo veréis. Bueno, Manuel en este caso representando a ese grupo de personas que se ha unido también este año, se une en esta edición al festival templario, el grupo esencial, cuéntanos cuál es vuestro papel, cuál está siendo vuestro trabajo, cuál va a ser vuestra implicación y vuestra participación, lo está siendo ya. Pues este año, como ha dicho Virginia, hay algunas novedades, entre ellas está la puesta en marcha de una nueva obra de teatro, Ahí está la luz del temple y nosotros nos encargamos un poco de ponerla en escena, de dirigirla, además de pequeñas obras de teatro de calle que se han escrito también para ser representadas durante los días del festival templario. ¿Cuál está siendo el trabajo previo? Porque estáis con talleres también para que la gente aprenda a interpretar, ¿habéis hecho un casting también para la obra? Pues se lleva haciendo durante unos meses un taller de teatro e hicimos un casting previo para ver quién entraba dentro de cada papel, quién no, y así es como empezamos a trabajar. Luego estamos haciendo también algunas actividades, algunos vídeos de promoción, algunos son anuncios, otros son tráiler de la obra de teatro y esas son algunas de las novedades. Un reportaje de fotos también de la mano de José Manuel Méndez Sierra, un fotógrafo pacense que tiene unos buenos resultados así en cuanto a creatividad, imagen y darle una vuelta o sacar algo nuevo de lo que es el festival templario. Bueno, mucha gente joven implicada en este festival, ¿no, Esther? Vosotros ya sois casi que veteranos, ya lleváis unos cuantos de años participando del festival. ¿Cómo veis también o cómo veis vosotros que se vaya metiendo más gente, que vaya viendo más grupos que apoyen también ese trabajo? La verdad es que sí, estamos yo otro año más. Este año, por suerte, me han dado un pequeñito papel en una de las obras que se hacen del teatro de calle. Muy satisfecha estoy, muy contenta, el grupo de compañeros que tenemos y que implique que cada vez se anime más gente, que es lo que está haciendo que esto suba, sobre todo la obra que se va a presentar, como ya ha dicho mi compañero Manuel, Aisa, la luz del temple, más los teatros de calle, es fabuloso. Por eso, yo animo, animo muchísimo que la gente siga apoyándonos, siga viniendo, que cada vez que seamos más compañeros, más gente en la Asociación Templaria de aquí de Jerez de los Caballeros y que se animen. Bueno, es un trabajo, es una responsabilidad, ya lo decíamos el año pasado, después de la representación y de toda la gente, que además de vuestros trabajos y de vuestras ocupaciones, dedicáis ese tiempo a un festival que luego el resto disfrutamos, pero también supongo que la satisfacción de hacer que la gente disfrute y de que el festival siga adelante. Eso es lo más bonito, que la gente disfrute y que se motive con todo lo que le vamos a ofrecer este año. Y es que, ¿qué te voy a decir? Si yo estoy encantadísima este año con mi pequeñito papel que me he metido a fondo y agradezco a todos ellos que trabajemos todos juntos, los talleres de teatro que se están haciendo, los ensayos que llevamos ya, las horas de dedicación, como tú bien dices, hay gente que tiene muchísimo trabajo y siempre comparte esa dedicación ahí. Y bueno, pues, que adelante. Bueno, hay novedades, decíamos, va a haber también ingredientes como la música, que siempre se espera también en el festival, una representación nueva, esa serie de representaciones que van a llenar también de contenido los días en distintos lugares de Jerez. Iremos desvelando más cosas. Quizás el eje fundamental siempre ha sido, además de la ambientación, del mercado y de todo lo que se vive en la calle, esa representación teatral que pedía un poco más. Se esperaba también esa obra. José Márquez Franco le ha puesto el texto. Además, acercándose un poco, no vamos a desvelar mucho más, ya será él también quien los desvele y en esa presentación, pero acercándose un poco a leyendas muy populares y conocidas aquí de Jerez. Sí, de verdad que Pepe yo creo que lo que ha intentado ha sido arraigar definitivamente lo que es el Festival Templario al pueblo de Jerez. Que implicara a la gente, pero que se sienta de alguna manera identificada con esa historia. Como tú dices, no vamos a desvelar nada más, que sea él el que el día de la presentación nos lo cuente, pero la verdad es que a nosotros nos sorprendió gratamente ya el año pasado cuando nos presentó la obra de teatro, que bueno, el año pasado fue un poco precipitado, no pudo ser, pero yo creo que a la gente le va a encantar. Le va a encantar porque se van a sentir identificados. Bueno, digamos que de aquí a el 17 de julio que arranca este Festival Templario, se ha retrasado en esta edición un fin de semana, habrá un trabajo intenso y veremos ya un movimiento e iremos desvelando también muchísimas más cosas y detalles de este festival. Sí, en breve ya se verán cómo se empiezan a decorar nuestras calles, como siempre este año, bueno, queremos ampliar un poco el tema de la decoración. También es por el, bueno, pues sobre todo para que le facilite un poco lo que es la estancia aquí en Jerez de la gente que monta el mercado, para que le facilite esos días de tanto calor. Y bueno, aparte de eso, pues yo creo que lo principal y lo diferente que tiene este año, aparte de esa nueva obra de teatro, es que las calles van a estar llenas durante todo el fin de semana. Como bien han dicho, era su empeño con el tema de las obras de teatro de calle, yo creo que ha sido una idea estupenda, porque, bueno, a la hora que salgas vas a tener una animación en la calle y todo el mundo va a poder estar sentado en una terraza, viendo a la gente cómo hacen esas representaciones, yendo de un sitio a otro, y yo creo que va a animar a la gente a salir a la calle y a quedarse. Muy bien, pues estaremos muy pendientes de cómo van los preparativos en torno a la próxima edición del Festival Templario, que es uno de los eventos importantes que se celebra cada año también aquí en Jerez de los Caballeros.